Dice aquí don Víctor de Panamá, aquí ya este sería, aquel preguntaba si seguirá siendo pobre y este don Víctor preguntaba a pastora Consuelo, ¿será pecado tener como meta querer ser millonario? Yo creo que Dios nos quiere dar millones a todos y Él es rico, rico, Él es dueño de todo. Así que no le queda para nada difícil hacernos millonarios. La cosa es, ¿para qué quiero ser millonario? Esa sería la buena pregunta acá. Ahora, si mi meta solamente es tener dinero, dinero, dinero y mucha plata acumulada, ¿para qué hago eso? Interesante lo que dice la palabra que esos que amontonan y amontonan, ni siquiera saben quién se va a comer esa platica. O sea, en eso tendríamos que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? ¿Para qué queremos ser millonarios? ¿Queremos ayudar a los demás? ¿Queremos vivir bien solamente nosotros? ¿O nos encanta acumular? Hay gente que solamente acumula y ni siquiera come bien. Entonces, por Dios el dinero se hizo para, Dios dice que nos da la facultad para gozárnoslo. Gozárnoslo es vivir bien, comer bien, ayudar a otros. Pero, ¿cuál es su meta en ser millonario? Aunque yo estoy segura que Dios a todos nos quiere dar millones. Él es lo suficientemente rico para darnos a todos millones.